... Hace un tiempo firmamos un convenio entre el gobierno de la provincia y los citricultores tucumanos, y esto fue ratificado por ley. Así que hoy estamos poniendo en marcha, ustedes habrán visto las camionetas, toda la gente preparada, la policía, los agentes fitosanitarios, y esto tiene que ver con cuidar a los limones de Tucumán de una enfermedad. Esto forma parte de nuestro compromiso por cuidar la producción de Tucumán. Bueno, la verdad que es un programa realmente muy importante, ambicioso. Consiste en la posibilidad de tener un cuerpo móvil de control permanente del tránsito de mercaderías peligrosas, que pudieran ser fuentes de transmisión del inóculo. Debemos preservar la condición o el estatus fitosanitario que tiene Tucumán, que es libre del HLV y libre del vector. En los vehículos va a ir un policía y un agente fitosanitario. De manera que se ha establecido un protocolo de actuación ante la posibilidad, digamos, de la intercepción de camiones o de transporte de cítricos que no estén en regla. Ahora se establece un protocolo donde actúa el agente fitosanitario y el agente de policía por cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir en la actuación del que realmente tiene la facultad de intervenir. La única manera de defendernos contra el HLV justamente es esta interacción entre lo público y lo privado, que es fundamental. Y creo que el sector privado así lo entendió, el sector provincial también, y así de nación lo entendemos, por eso estamos trabajando con el sector privado, con las provincias del NOA, para sumarnos a esto. Esto es una muestra de un trabajo conjunto. Esto significa garantizar la producción, garantizar la industrialización, la comercialización de una de las economías regionales más importantes, que no solo nos permiten que ingresen divisas, que ingresen recursos para dinamizar nuestra economía, sino que nos permiten fundamentalmente sostener la gran cantidad de fuentes de trabajo que genera esta actividad.